hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más esta vez el control semanal subir el chilea y vamos a comenzar amigos directamente de este lado tenemos que dirigirnos por esta ruta completamente tenemos que estar haciendo aquí el caballito aquí tenemos que irnos un poquito más por el lado izquierdo para no perder tiempo en esta subida y aquí simplemente acelerar amigos acelerar tratar de subir las montañas la verdad es un contrarreloj muy muy complicado amigos yo de verdad estuve aquí horas sin mentirles de verdad horas no es como que sea el mejor conductor de gta 5 online pero aquí estamos haciendo el intento amigos y dándoles unos buenos tips para que ustedes si puedan realizar con éxito este contrarreloj yo en este momento estoy utilizando la moto shotaro la verdad es que no nos dan nos dan más que un minuto 10 segundos para subirlo y de verdad está algo pues complicado o sea chequense aquí estamos ya prácticamente a un minuto nosotros ya estamos aquí en la subida que tenemos que hacer el caballito para que la moto se eleve y no nos tumbe y aquí lamentablemente se termina el tiempo el minuto con 10 segundos pero así es que no se den por vencidos amigos esto prácticamente es un intento de cientos que pueden hacer o si es que no se desesperan fácilmente aquí es subir por las escaleras es un grave error de este lado pero bueno aquí se concreta y pues nada amigos de verdad este ustedes inténtenlo tengan paciencia yo ya no puedo seguir intentándolo porque la verdad ya no tengo mucho mucho tiempo así que digamos wow pero pues bueno amigos entonces espero les haya servido de algo si no les sirvió de nada igualmente déjenmelo acá abajo en los comentarios si no te gustó dale dislike si te gustó dale like yo soy junso games y recuerden que aquí abajito en la descripción están los links para unirte al grupo de whatsapp para la serie activa en el canal de roleplay sicarios en los santos y el link para unirte a la crew en exos one así es que sin más que decir nos vemos hasta la siguiente chao chao